América Latina superó este 23 de junio las 100.000 muertes por coronavirus, siendo Brasil el país que agarca cerca de la mitad de todos los decesos por la pandemia en la región, según un balance presentado por la AFP basado en cifras oficiales. Hasta la fecha, el actual epicentro mundial de la pandemia, América Latina, acumula un total de 2,16 millones de contagios y suma más de 100.000 víctimas fatales por la enfermedad. Los países más afectados son Brasil, México, Perú y Chile.